Marcelo Tineggi reveló que participantes de Gran van a estar en el bailando. La llegada de Marcelo Tineggi a América era inminente. Luego de muchos días de ardua negociación, el canal y el conductor pudieron llegar a un acuerdo para que haga un programa en el prime time. Ante esto, el periodista confirmó que tiene en mente a un par de ex gran hermano para sumar. El mismo ex presentador del 13 confesó que tiene ganas de volver a hacer lo que mejor le rindió. El bailando, por lo que la danza de nombres empezó casi inmediatamente. Entre tantos famosos, ya sea para participar o el jurado, habló sobre dos personajes que le encantaría que lo acompañaran en su nuevo ciclo. Gran hermano fue el monstruo televisivo del 2022 y el primer trimestre del 2023. Por lo que aprovechar la fama de sus participantes no le vendría para nada mal al cabezón. En un principio se pensó en Daniela, Coty, Juliana, Maxi o Conejo, pero rápidamente fueron descartados, al menos a corto plazo. Por lo que quedan muchos nombres más sobre la mesa, aunque algunos de los competidores no fueron del agrado para los televidentes. Sin embargo, para ponerle fin al misterio Tinelli señaló a dos de los concursantes más queridos, o al menos reconocidos, del reality de Telefe. Al ser el tema del momento, Ángel de Brito le preguntó por gran hermano, comillas te gustaría tener participantes de gran hermano. Marcelo Tinelli dijo que sí, que está dispuesto a llamar a los chicos del reality. Pero tendrían que arreglar los contratos que tienen con Telefe. A mí me encantaría tener a los participantes de gran hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato, contestó Marcelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!